¡En fin marzo vamos con Rutilio! El campo va a florecer con Andrés Manuel López Obrador. De eso estoy seguro, porque va a haber empleo digno para las campesinas y los campesinos. Y me dio mucho gusto escuchar que Rutilio está secundando este planteamiento. Vamos a ahorrar porque ya no va a haber un gobierno con lujos. Quiero venir como presidente electo y acompañado del gobernador electo, Rutilio.